Estas fricciones comerciales entre Estados Unidos y China podrían comenzar a afectar a países en vías de desarrollo. Algunos expertos advierten que las nuevas políticas proteccionistas de la administración de Donald Trump lastrarían el crecimiento económico de Colombia, además de golpear su industria agrícola. De esta manera, las exportaciones de productos de alta calidad como el café y las flores se verían considerablemente disminuidas. La imposición de aranceles por decenas de miles de millones de dólares a numerosos productos chinos por parte de los Estados Unidos impactará en las economías latinoamericanas y Colombia no es la excepción. Según expertos, el país suramericano podría haberse afectado en tres niveles. Una reducción de su crecimiento económico, el encarecimiento de materias primas usadas por industrias locales y la volatilidad en las tasas de cambio que incide directamente en los mercados. En todos estos escenarios, digamos, de guerra comercial, que es un concepto que quizás está mal utilizado, el de guerra comercial, Colombia va a ser perdedor y lo estamos viendo en los resultados de las relaciones comerciales en todos los países con los que tenemos tratados de libre comercio, que son deficitarias, e incluso con los que no tenemos tratados de libre comercio, porque, insisto, pues Colombia es susceptible del vaivén de los precios internacionales de los recursos naturales. Los analistas consideran que los productos agrícolas colombianos serían los principales perjudicados por las medidas comerciales entre ambas potencias, pues de acuerdo con ellos, una eventual desaceleración económica tendría un efecto inmediato en la capacidad exportadora del país suramericano. Y lo que más se ve afectado son estos productos que no son esenciales. Digamos, en el caso de Colombia, agricultura que no es esencial, como el banano, el café, otros productos nuevos que están empezando a producirse y a exportarse, como el aguacate, son los primeros que se van a ver afectados. Por otro lado, está el redireccionamiento de los productos que Estados Unidos exportaba a China, que buscaría nuevos mercados en Sudamérica, entrando a bajos precios a Colombia. La economía local se vería afectada por el incremento de los costos, el descenso de las rentas y la ralentización de la productividad. Las políticas industriales son políticas de largo plazo. Cualquier cosa que se haga, va a tomar muchos años para producir algunos efectos. Entonces, en ese sentido es poco lo que se puede hacer. Aunque los efectos de los roces comerciales entre Washington y Beijing aún no se comienzan a sentir en Colombia, gremios industriales confían en que el nuevo presidente Iván Duque tome medidas económicas que ayuden a contener un eventual impacto negativo en el país. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.